Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Romapeng y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 4 para continuar con la campaña de los normandos. Y después de nuestra victoria en Lincoln, nos vamos al año 1153 a Wallingford. Nos vamos a por esta batalla, a por este asedio de Wallingford. Estaba en juego el futuro dominio del imperio, unos reyes ascenderían y otros perecerían. Empezamos. La victoria sobre el rey Esteban en Lincoln dio a Matilda la ventaja en su pelea por la corona inglesa. Pero en los años siguientes, las frágiles lealtades cambiaron y bajo amenaza de captura, Matilda tuvo que retirarse. Cuando sus tierras de Inglaterra fueron atacadas por el ejército del rey, le correspondió a su hijo Enrique preservar el derecho al trono de Matilda. La lucha por la corona de Matilda y Esteban dependería de lo que ocurriera en Wallingford. Si el ejército de Matilda lograba hacerse con el castillo, podría reivindicar su derecho al trono. Empecemos. Dentro de las fuertes murallas de piedra del castillo de Wallingford, los hombres de Matilda se mantuvieron firmes contra un asedio brutal por las leales fuerzas al rey Esteban. El ejército del rey Esteban construyó un perímetro fortificado fuera del castillo, donde atraparon a los hombres de Matilda. Pero el hijo de Matilda, Enrique, iba de camino con refuerzos. Sus fuerzas tendrían que proteger las murallas hasta que llegasen. Defiende Wallingford. Muy bien. Mejora de arqueros y vamos a meter personal. Tenemos dos inactivos. La producción de comida es buena. La de recursos no tanto. Tenemos en madera... ¿Dónde está la madera? La producción. Aquí fuera, vale. Pues esos dos a madera. Necesitamos ampliarla para poder reclutar arqueros. Aquí por ahora hemos vencido. Es muy difícil de añadir. Usa un aldeano para repararlo. Tú, cambio de planes. Repárame esto. Por aquí vamos a entrenar ballesteros y arqueros. Aquí tenemos otra partida de arqueros. Vale, a los muros. Pronto llegarán refuerzos. 10 minutos. Destruye los puestos de avanzada ingleses. 0 de 4. Con calma. Para eso vamos a necesitar artillería. Y muchas más tropas. Límite de población tenemos bastante amplio. En la sala del consejo vemos reclutar arqueros. Pues reclutémoslos. Ocupad los muros. Tenemos una caballería decente. ¿Esto qué es? El palacio del rey. Aquí nos permite reclutar aldeanos. Construye torres de piedra para disparar a los enemigos cercanos. La intención de apoderarse de Wallingford. Las fuerzas del rey Esteban atacaron una vez más el castillo. Vale. ¿Puedes construirla desde dentro? Pues adelante con ello. Rápido. Carga de caballería por ese ariete. Espada del rey. Adelante. Masacradlos. Temaz ese ariete de inmediato. Y entrad. No. No combatís ahí. No es vuestra batalla. Mantener posición. Bueno, me vale. Machacadlos. Esta partida de arqueros, aquí. Al final sí que voy a necesitar más aldeanos. Para construir rápido y para hacer de todo. Bien. Ya están preparando otro nuevo ataque. Pero bueno, para cuando ocurra tendremos más torres. Tendremos más de todo. Bien. Tú. Buena mujer. Construyeme otra torre ahí. Por aquí. Quiero más ballesteros y más arqueros. Por aquí. Tres cuartos de lo mismo. ¿Dónde están mis aldeanos? Bien. Tú. Quiero que vayas a conseguirme piedra. Para que los que vengan después tuya puedan construir torres. Tú también. Ha venido otro ariete. La torre no va a aguantar. O sí, sí, sí va a aguantar. Mantén posición. Aldeano. Repárame esa puerta de inmediato. Masacradlos. Que no se retiren. Las fuerzas del rey Esteban atacaron de nuevo. Con la esperanza de poder romper el majestuoso muro de piedra. Todo el grupo. Aquí. Espadachines a los muros. De inmediato. Apartaos. Apartaos. Al combate. Combatidles. Tengo espadachines de tier 2. Espadachines miércoles. Espadachines, por favor. Venid aquí a combatir. Caballería, cargad. Bajad de esos muros. Tú no. Vosotros sí. Y acabad con ellos. Caballería retirada. Bien. Siguiente partida de arqueros. El ejército de Matilda repelió el ataque. Y mantuvieron el poder sobre el castillo. Bien. Vamos aguantando. Más arqueros. Aquí. Tenemos a los espadachines de nivel 3. Perfecto. Lucharán mejor. Por aquí. Mejoramos a los espadachines. El ejército de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque. Y eliminaron a los soldados enemigos. Torre por ahí. Por favor. Y me gustaría tener otra por aquí. Viene ataque y fuerte. Caballería. Tú, aldeano. Torre aquí. A por esos arietes. Ya. Y este porque va por fuera. Da igual. Vamos. Va por fuera porque le mandé a luchar. ¿A qué me he dejado al aldeano fuera? Ya no. Ah, claro. Ah, pues sí. Sigue ahí. Atrás. Que la caballería retroceda. Matadlos. Que parte de que la caballería retroceda os costó más. Y vamos a reforzar a nuestros jinetes. Bien. Por ahora nos hemos impuesto otra vez. Vamos a reclutar algún ballestero más. Algún arquero más. Tú. Por favor, constrúyeme esto. Ya tenemos unas cuantas torres para aguantar bien. Quedan tres minutos para que lleguen nuestros refuerzos. Por aquí estaría muy bien esto. Pero bueno, poco a poco. Vamos a enviar por aquí más gente. Y desde aquí vamos a enviar piedras. No necesito. Más gente. Venga. Necesitamos conseguir ese oro ya. Armadura de los aldeanos. Por cien de oro. No. Por ahora no. Es útil. Sin lugar a dudas. Pero no. Atacad. Mi serie te puede hacer muchísimo daño si no lo frenamos. En cambio, cuando lo quitemos, las tres tropas que hay dentro no van a hacer nada. La caballería que entre dentro. La aldeana. Tiene que haber alguien construyendo algo. O quizás no. Vale, vosotros tres por aquí. O por aquí. Me da igual. Un lado que otro. Bueno, para este que hay menos. Antes que la torre, repárame esto. Es prioritario. Y el siguiente que salga de aquí... No te vas ahí. Acávame la torre. Miércoles. Espadachines. Rápido a los muros. Nos están machacando. Vamos. Toda mi partida de arqueros muerta. Vamos a necesitar más. Los espadachines van a vencer. Fueron informadas de que las tropas de Enrique se estaban acercando a Wallingford. Rápidamente, las fuerzas combinadas de los dos ejércitos podrían inclinar la balanza a su favor. Vale, pues igual no. Los espadachines se han impuesto. Jinetes a la carga. Cargad. Me da igual contra quién exactamente. Cargad. Y quemad esas torres. Tú. Termina de reparar esto. Vuelve hacia adentro. Y reunamos más tropas. No puede repetirse la hazaña que acaba de pasar. El armero. Mejoramos las armaduras de nuestros hombres. Y parece que los refuerzos han llegado. Las tropas de refuerzo de Enrique consiguieron finalmente llegar a Wallingford. Unidos bajo el estandarte de Matilda, los dos ejércitos estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas de Esteban. Vale, lo primero. Consiguen una torre por aquí. Vale. Lo primero. Cargad. Los espadachines aquí. Pero es que ya. Que no huyan. Matadlos. Perseguir hasta la muerte. Y avanzamos. Y este edificio. Puesto de comercio. Vale. Se alcanzó el límite de población ya normal. Pero no pasará. Los refuerzos van de camino. Vamos a romper desde el retaguardia. Cargad. No carguéis. Espadachines. Cargad. Caballería. Dad la vuelta. Cargad. Cloreadlos un poco mientras los matamos. Ahora cargad. Espadachines al combate. Arqueros disparad contra esos jinetes. Temas la torre. Y rápido porque nos están machacando. Cargad. 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 Bien. La torre ha caído. Uno de los cuatro puestos de avanzada es historia. Que atacaron al ejército asediante y debilitaron su poder en el perímetro de Wallingford. Bien. Tenemos que quitarnos de encima a la mayoría de los campamentos con este ejército. Si cae, cayó. Ya nos repondremos. Eh... Perdona. Señores, señores, señores. Ya. A defender esa puerta. No es salvable. El ejército del rey Esteban traspasó la muralla. Y se adentró en Wallingford. Sí, que se lo creen ellos. Las tropas de Macilda tendrían que repeler al enemigo antes de que cayera al castillo. Y fracasara su misión. No pasa nada. Reconstruyamos el muro. Jinetes. Demacia cuesta de avanzada. Buen trabajo. No tenía yo dos aldeanos inactivos en algún sitio. Bien, pues... Reponed el muro. La línea enemiga flaqueaba a medida que las fuerzas de Macilda atacaban al ejército enemigo y despejaban secciones sitiadas. Bien. Ya mataré yo a Eses. Avanzamos. Por ahora, todas las tropas que hay en este flanco los quiero aquí. En este otro. Vosotros. Voy a querer una puerta aquí. Avanzamos. Ahora que hemos más o menos... Hemos despejado una ruta comercial. Vamos a enviar un par de caravanas a ver qué somos capaces de hacer. Y montar una ruta comercial ahí. Al ataque. Esquivad. Cargad contra los arqueros. No vamos a sobrevivir a este ataque. Que mate eso. Que mate esa chisma ya. Cargad aquí. Cargad aquí. A la carga. Tenemos una oportunidad todavía de imponernos. Aunque muy, muy lejana. Si conseguimos eliminar tres campamentos, un uno contra uno lo podemos mantener. Eh, perdona. ¿Qué cojones? Bien. Quemadle esas chismas. Pronto enviaremos refuerzos. Quemad esto. Necesitamos caballeros. ¿Dónde están los establos? Todos los caballeros que podamos reunir. Vosotros dos. Venga, quemad la otra. Reparad esto. Buen trabajo. Y han aparecido refuerzos. Vale, no pasa nada. Retroceded hacia la ciudad. Salvemos a unos pocos hombres. Yo entiendo que por aquí abajo ya no nos van a atacar. O es menos probable. Produzcamos más de esto. Piedra no, pero comida sí. O quiero decir, oro sí. ¿Cuánto oro queda aquí, por cierto? 1300. Muy poco. ¿Piedra? 300. Menos. Necesitamos esa ruta comercial funcionando. Vale. Y para que la ruta comercial funcione, tenemos que quitarnos de encima a estos idiotas. Matadles. Todo dios a los muros. Espadachines y arqueros. ¡Combatid! Están muertos. La ruta comercial es segura. Vamos a ampliarla con tres caravanas más. Quemadle en las torres. Todos a los muros. Bien, solo nos queda un campamento más. La cosa va bien. Vamos a mejorar los lanceros. Y vamos a reunir más caballeros. ¿Qué es esto que han dejado aquí? Marieta me ha ido a construir. Quemadlo. Y volved a casa. A los muros. Reparadme eso. Por aquí. Tiempo que tarda en producir las unidades. Alcance o daño. Armadura. Velocidad de las máquinas de asedio. Me da un poquito igual. Por ahora. Tiene un ataque de aceite hirviendo. Inflige 30 de daño a las unidades cercanas. Eso nos puede venir muy bien. No sé si tengo que actualizarlo yo. Emplazamiento de espingarda. Añade un emplazamiento de espingarda defensivo a esta estructura. Venga. A esta también. Y a esta. Vamos a poder disparar de todo. Tenemos a 12 inactivos. Vale. Los del oro. Se ha acabado el oro. Pues nos estamos quedando sin recursos. Por lo pronto vamos a poner un campamento de madera por aquí. Y a trabajar en la madera. Y vosotros vais a montar un molino. Como por aquí. A ver dónde lo podemos montar que sea cómodo. Aquí en estas tierras de aquí. Y vamos a cazar. Ataque. Caballeros. A la carga. Vamos, 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 vamos. La arieta ha caído. El problema es que nos están destrozando con las mierdas estas. Como las odié que eliminar los campamentos ya. A toda nuestra caballería muerta sin hacer nada. Necesitamos artillería. Solo me da para una, vaya por Dios. Nada, vamos a perder a los comerciantes también. Cargaza aquí. Venga, machacadlos. Son las espingardas estas. A por ellas. Necesito una caballería más ligera y más barata. Cancelamos a los caballeros. Esta ya puedo permitir además muchos más hombres. Quiero otra catapulta. De hecho es que no, no quiero catapultas. Quiero las espingardas. Tres. Vosotros dos, cargad por aquí ya. Masacrados. Viene otro ataque. Reparadme esa puerta de inmediato. La puerta va a caer. Adelante todo dios para aquí. Por lo suerte es que van a estar yendo por la puerta primero. Atacad ese chisme. Combatid. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Disparad ahí. Cargad. Cargad. Dispara contra esa chisme. Dispara contra ese ariete. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Carga. Adelante. Salid de ahí ya. Volvédos a vuestras posiciones. Los aldeanos que construyan el muro de nuevo. Machacad a los que está construyendo. Y reventadle la chismesa primero. Y después el ariete. Muévete. Se acabaron las contemplaciones. Me toca a mí atacar. Perdonad. Eliminad estos arietes ya. No sé cómo mierdas han entrado. Pero lo han hecho. Y nos van a romper el edificio. Reponed la puerta. Si no, no somos capaces de tumbarla. Disparad. ¿Dónde están los establos? Por favor. Fuego. Dad la vuelta. Venid aquí. Atrás. Cargad. Matadles. Por increíble que parezca, no podemos entrar a nuestra propia ciudad. Machacadlos, por favor. ¿Queda alguien con vida? Es en serio. Todos mis hombres están muertos. Da igual. Atacad. Tenemos las espingardas para disparar. Adelante. ¿Cuántas de estas tengo? Dos. Conmigo. Dispara ahí. Los demás. Disparad. Disparad. El rendimiento que se le sacan a dos caballeros. Que sean tres. No sé a dónde mierdas crees que vas, pero ya te digo yo que va a salir mal. Hasta la cocina, ¿eh? Normal. Raro me parecería lo contrario. Disparad contra el muro. Adiós. Esto va a tardar la de Cristo. Y viene otro ataque. Retirada. Mientras esas se encargan del muro, retirada. Son demasiado continuos los ataques. Vamos a reunir a unos pocos caballeros aquí. Y aquí todos los espadachines que se puedan. Por aquí algunos arqueros. Por aquí espadachines. No. Lanceros. Preparad esto. Rápido. Disparad. Vamos. Eliminad a su caballería rápido. Vosotros atacad aquí. Vamos. Su caballería ha caído. Disparad contra todo lo que se mueva. No los vamos a matar a tiempo. Vamos a poner otra vez el edificio este. De verdad. Venga, por fin estáis rompiendo la muralla. Ya va siendo hora. Bien. Avanzamos. Los aldeanos salen o no salen. Por favor, señora. Reconstruyeme el muro. En serio, no. Reconstruyeme el muro. Disparad ahí. Si no quieren salir a por nosotros, que no vengan. Tienen que tapar. Dios. Que no hacemos nada. Retrocede. Repara esto. Arqueros. Combatidlos. Ahí nos viene bien que los combatáis. Caballería hacia adentro. Oh, Dios. Tienen los muros. Muy hacia adentro. La torre está cayendo y parece que no la quieren defender. No, tú sigue a lo tuyo. Vosotros todos, defended el ataque. Tienen mangoneles. Y nosotros no tenemos nada. Caballeros, al combate. Ganad tiempo. Mientras llega el ejército. ¡Vosotros todos, a la carga! Hemos roto los mangoneles. Al combate. Retroceded hacia el interior de la ciudad. Cargas. La torre va cayendo. Un disparo más, por favor. La torre ha caído. Retroceded a la ciudad. Las fuerzas de Matilda superaron al enemigo. Y consiguieron salvar el perímetro del castillo. Y ya viene otro ataque. Derrota la última oleada. Bien, ahora estamos aquí. Subid a esos muros. Vosotras dos, montaos aquí. Al combate. Seguramente nos dobleguen. Pero estaremos esperándolos. Tienen otro ataque por esta zona. Apenas nos quedan con... Preparaos en el interior. Vosotros cuatro. Reconstruid la puerta. Vamos a tener que poder salir. Porque este primer asalto ha sido un éxito. Pero... Ojo. La caballería. A por el ariete. Caballeros. Apoyad. Vosotras dos. A por el ariete. Si el ariete no cae, no entrarán. Cargad. Vamos a poner la espingarda esa. Salir de ahí. Una carga frontal ahí, por favor. No sé a dónde mierdas crees que vas. Ya te digo yo que ha sido mala idea. Reparad donde estén rompiendo los muros. Apenas nos quedan tropas. Subid aquí. Nuestra caballería ha caído. Más arqueros, por favor. Mejor aquí. Y si podéis disparar desde dentro, os lo agradezco. Vale, disparadles a ellos. Subid a los muros. Por aquí el ariete está en pie. Necesitamos jinetes. ¿Dónde demonios están saliendo mi caballería? No está saliendo a ningún sitio. Están dos muertos. Los 20 que son. Los han deforestado. A lo cabestro, además, han deforestado. Vale. Rapidísimo. Al combate aquí. Ya hemos perdido una chisma de estas. De hecho, al combate ahí no. Venid aquí a por esta cosa. Que no nos tire la puerta. Esas tropas no tienen nada que hacer. Mientras no caiga la puerta, claro. Y ha caído. Como lo estábamos viendo. Vosotros todos a combatir aquí. Matadlos. Vosotros de inmediato recuperad el muro. La espingarda ha caído. Combatís. Construye la puerta. No sé cómo, pero nos hemos conseguido defender. ¡Es la verdad! Las fuerzas conjuntas de Matilda y Enrique frustraron el asedio del rey Esteban al castillo estratégico de Wallingford. Después de más de una década de conflicto, la demanda al trono de Matilda seguía viva. ¡Victoria! Contra todo pronóstico lo hemos conseguido. Y hemos desbloqueado una nueva página de la historia y el vídeo que abría este propio episodio. La victoria de Matilde en Wallingford obligó al rey Esteban a ceder, aunque no sería reina. Sus herederos prolongarán su legado como futuros monarcas de Inglaterra. Y a ver qué nos dicen sobre este Imperio Angevino. Cuando el rey Esteban murió, el hijo de Matilda, Enrique, ascendió al trono de Inglaterra. Se convirtió en el primer rey en regir lo que hoy se conoce como el Imperio Angevino. Enrique era un gobernante activo y ambicioso, determinado a ampliar y proteger el corazón de su imperio. Recorrió personalmente la extensión de sus tierras, aplastando rebeliones y anexando nuevos territorios. Enrique era tan veloz y audaz que el rey de Francia dijo que parecía volar en lugar de cabalgar o navegar. Pero, aunque los ancestros de Enrique se esforzaron por mantener su poder, los reyes del Imperio Angevino sólo gobernarían durante dos generaciones más antes de que el imperio se fracturara, llevando nuevamente a Inglaterra a la guerra. Pues ahí lo hemos tenido. Vamos a salir, a volver a ese menú principal. Y hemos desbloqueado Dover en el 1216 y ya vemos por aquí el final de la campaña en el 1217 en Lincoln. Parece que vamos a volver a esa región, pero antes tendremos que hacer esa pequeña parada en Dover, donde la deficiente administración de Inglaterra del Rey Juan provocó una invasión para derrocar su débil gobierno. Pero eso ya vendrá en el siguiente episodio. Por ahora yo me voy despidiendo. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. Un fuerte abrazo a todos y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!